¡Ay, Diesel! ¿Te gusta esto para tu estatua? ¡Oh, se verá perfecto! ¡Gracias! ¡De nada! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No estorben el paso! ¡Tenemos una cara que terminar de hacer mientras siga grabada en su subcráneo! ¡Ay, Tephú, un sueño tan hermoso! Abrazados juntos, bailando y... ¡Estos son para los ojos! ¡Azules! ¡Cómo lo supiste! Y resplandecen igual que los suyos. Ahora, con cuidado... ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Oh, oh, oh! ¡Listo! ¡Sí, sí! ¡Son todos tuyos! Les presento a mi verdadero amor. Mi príncipe. Mi sueño fue tu realidad. ¡Ah! ¡No puedo creerlo! ¡Wow, wow! ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Olvidé ponerle sus labios. ¡Oh! ¿Necesita tener labios? ¡Pues claro! ¡Oh! Cuando tú conozcas a tu gran amor... Harás antes que nada la prueba de rigor... ¿Su rabito torcerás? ¡Ah! ¡Ah! ¿Y semillas le darás? ¡Ah! 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 ¡No! Un príncipe que me lo dé... ¡Eso traen al final los grandes cuentos! Y ambos labios necesarios son... Al tocarse cumple en su función... Lo que siempre a ti feliz te hará... Tras de un beso de amor está... Si quiero encontrar el par perfecto de labios... Necesito conseguir más ayuda. ¡Ah! 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 Con un beso de amor soñó... Y un príncipe que se lo dio... ¡Eso traen al final los grandes cuentos! ¡Ah! Y ambos labios necesarios son... Al tocarse cumple su función... ¡Ah! Lo que siempre a ti feliz te hará... Tras de un beso de amor está... ¡Ah! 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 ¡Ah!